Pero, fijaros, cuando antes trabajábamos en un plan de negocios y terminaba el curso, después de 6 meses, seguramente que tenía algo así redactado, en torno a 300 hojas, pero tú le preguntabas de qué iba su proyecto y con certeza y con seguridad no te lo decían. Y en esas 300 páginas, ¿qué me estás preguntando en concreto? ¿Este apartado o este? Un modelo de negocio, de esta forma, tiene 9 bloques, que además están interrelacionados, es una especie de puzzle. De tal manera, cuando entras el puzzle y puedes explicar perfectamente el negocio de cualquier compañía o de cualquier proyecto con esos 9 bloques. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, diseño del modelo de negocio, que implica, obviamente, estudiar competencia, que implica necesariamente saber estudiar el mercado, pero son cuestiones, en este caso, necesarias para poder hacer una primera definición. ¿De acuerdo? Bien, después de la definición, pasamos a la validación. Después del diseño, y de la definición que hago en clase, pasamos a la validación. Y esto es otra de las claves para que nos creamos esto de emprendimiento. No podemos emprender en el habla. Por muy bien que trabajemos y por muy bien que nos lo pasemos. Se emprende, se aprende, fuera. Es fuera. ¿De acuerdo? Es fuera cuando en la primera fase voy a ver el descubrimiento del cliente. ¿Es realmente mi cliente como creo que es? Tengo que salir fuera. Tengo, mediante aunque sea investigación no experimental, tengo que entrevistarme con él. Y tengo que saber si realmente el cliente es como es. Y tiene el problema que yo creo que tiene. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que si no salgo de clase y empiezo mi proyecto de emprendimiento con un problema que yo creo que tiene? ¿Os imagináis si no lo tiene? Sí, pero es que esta es la realidad. Es que esta es la realidad. ¿Vale? De la misma manera en esta primera fase, además en este caso del segmento de clientes, validamos la propuesta de valor. Antes ya ha habido compañeros que han hablado de prototipo y de producto mínimo viable. En línea de startup el prototipo se le domina producto mínimo viable como hubiera dicho Maricruz anteriormente. Bueno pues, si mi cliente es así, le ha gustado, le ha encantado mi solución. Tiene que ser así. Es que si no se da este paso, ¿continúo o no continúo? Pues no tiene sentido. ¿De acuerdo? Así que en esta primera fase de descubrimiento del cliente es casar problema y solución. Y de hecho se le conoce así, como encaje problema-solución. Bien, continúo con la siguiente fase. Si habéis conseguido, o sea, si el cliente es como yo creo que es. Y si no he aprendido como es. Y le gusta mi solución, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo que conseguir venderla. ¿De acuerdo? Si yo no consigo vender mi producto o servicio, vosotros pensáis que puedo lanzar ese proyecto o no. Para que no es posible. Pues ya está. Pues el siguiente paso es aprender a vender ese producto o servicio innovador. Pero hay que aprender. ¿De acuerdo? Entonces, en esa fase, lo que validamos es relaciones con clientes, validamos canales de distribución, validamos flujo de ingresos y también validamos socios.